¡Hey! ¿Es este ngon? La entrevista en Rock Show Y es un placer para mí, amigos de Rock Show, darle la bienvenida a nuestro querido y buen amigo Javier Willy II Así es, mi Héctor, el placer es mío Directamente desde Los Ángeles, California, aquí no podíamos faltar a esta entrevista de Rock Show Así es, el buen Javier bien prendido y que nos conocemos desde que yo era un casi veinteañero Sí, éramos unos niños, desde antes de Microchipsca Explosion se llamaba la banda Explosion, cantábamos en inglés y éramos metaleros más pesados Así es, y rolas de Europe y otras bandas ochoteras Todos Motley Crue, Watch Snake, tocábamos en Girela y en La Rosa, en el Estadio Revolución De ahí surgió el concepto Microchips Exactamente, y bueno, ya lo escucharon de boca del propio Javier Javier y sus hermanos, los hermanos Willy, Daniel, la batería, Toti cantando y más adelante Barbie en la etapa de Rock Kids Exacto Armaron este proyecto Microchips de Raíces Laguneras Que luego, anécdota totalmente trivial, yo fui a México a un especial de Televisa de Soda Estéreo Y resulta que era el medio ¿A poco tú estabas en ese día? Ahí estaba, llegué allá, invitado por Bruno Danza, que es cuate mío Ajá Y Bruno trabajaba en Televisa Sí, pero no me acordaba de eso Ahí estuve, en frente de Soda Lo de Soda salió, fue el primer especial de Soda Estéreo en México Exacto Fue el mismo día, era pregrabado Lo de ellos salió dos, tres horas después al aire Y ahí nosotros fue la audición en frente Nada más que era una audición privada y nos salió al aire Pero fíjate, no me acordaba Exacto, ahí andaba yo, me acerqué, dije, se me hace que son mis amigos los Willy Son conocidos esos güeyes Y recién incorporado, la novedad, Jay de la Cueva Simón, el Jay y el Tito En ese momento era nada más cuarteto en la audición Estaba Jay y estaban los tres hermanos No, ya estaba Toti también Ah, estaba Toti en Soda Ya estábamos todos, ya estaba Tito y Toti Ahí me tocó, era el momento en que estaban tocando así en vivo Sí, sí, cantando The Final Candle en español Exacto I Want Action en español, que todas las letras me las aventaba yo Ajá Así todo el top ten de MTV en español Así es, y bueno, sirva este preámbulo anecdótico, amigos de Rock Shoppers Para que vean, andábamos ya en el mitote Qué buena onda Digo, yo andaba en un proyecto que se llamaba La Clase, mi banda ochentera Ah, cómo no, cómo no, muy buena Del Sergio también va Sí, Sergio Rimada Hugo Elizalde, Yomel Estrada, Mauro Cosío Y aquella vez, por casualidad, fui al especial de Soda Stereo en Televisa Y la coincidencia es que esa mañana estaba audicionando Explosion Microchips Exactamente, que luego cambió el nombre, cambió el concepto Y se lanzó en grande Nos afrezaron un poquito A ver, no pick English, canten en español, mis niños, ok, está bien Pero la novedad, digo, ahora en YouTube descubres muchos niños talentosos Sí Gracias a las redes sociales Claro, niños y niñas, ¿eh? Porque hay un grupo de puras niñas que se llama The Warning Yo las vi en The Whiskey hace como tres años Ajá Y son fenómenos que ahora gracias a las redes sociales se difunden Sí, exacto Componíamos, grabábamos los discos, la música Entonces pues sí, hasta el Gustavo y el Z y el Charlie Están tocando en vivo Fobia, tocamos una vez, le abrimos a Fobia en Monterrey O Fobia nos abrió más bien a nosotros Haciendo playback, nosotros tocando en vivo De catorce a los nueve años, se quedaron con la boca abierta Era como una caravana, un festival de radio de la MR de Monterrey Que luego se hacían estas caravanas artísticas De varios artistas Pero todos dieron playback, menos microchips tocando en vivo Exactamente Y éramos los más chavillos Y era impresionante realmente escuchar a microchips Y bueno, Javier, platícanos Una vez que se acaba microchips Sí Que vienen los Rock Kids Y que se acaba esta etapa infantil Sí ¿Qué haces? ¿Se va la fama, la popularidad del reflector durante un rato? ¿Cómo lidiaste con esta transición? Pues no se fue inmediatamente Porque como hicimos Rock Kids Ajá Entonces tuvimos la oportunidad de darle continuidad a ese proyecto Ajá Haz de cuenta, al momento que se da la separación Nosotros ya estábamos componiendo las rolas del siguiente disco Ajá Entonces, para no hacerte la historia larga Se da la separación Y de repente, mi papá cuando era cantante en RCA Que fuera la misma época de Juan Gabriel y de José José El director artístico que él tenía Ahora en los noventas Estaba en Polygram Records Entonces, nosotros ya teníamos el disco completamente terminado Y le habla a mi jefe, al maestro Eduardo Magallanes Oiga, estábamos aquí Se hizo la separación del grupo Ahora mis hijos traen un nuevo grupo Me dijo, a ver, tráiganlos Vamos a oír las canciones que tienen Inmediatamente nos firmaron con Polygram En ese tiempo, Bon Jovi estaba en Polygram Ellos tocaron el Monterrey Y nosotros tuvimos el show en el Crown Plaza Ajá Pero como fue el mismo día el show Y era la misma disquera Polygram nos dio la oportunidad de tener una cena Como una reunión con ellos Bon Jovi y Rock Kids Órale Tenemos fotos con ellos y todo Y como nos presumió Polygram México O sea, haz de cuenta Nos endiozaron los vatos O sea, diciendo Estos vatos son los Bon Jovi de México Órale Si nos pusieron en un rango Y estos vatos se interesaron Y a ver, pues que tocan o que A ver, enséñame su música Muy buena onda El John Bon Jovi Richie Zambora El David de los Keyboards Pero la neta Nos dieron O sea, un estatus Pertenecer a Polygram No era cualquier cosa Así me explico Nos dijeron Estos son los Bon Jovi de México Fueron ligas mayores Los Microchips Rock Kids continuó O sea, obviamente No con todo el apoyo De Televisa y todo Porque era Polygram Pero era Polygram Sin Televisa, ¿no? O sea, con otros proyectos Que hice posiblemente Obviamente, si estás en la tele Pues es promoción gratis Claro Y hubo un momento En que hubo una nueva etapa De Microchips Y así la familia Willy Y así Ajá, y no fue lo mismo No fue lo mismo Exacto El único que fue disco de oro Fue el primero El de Niños Eléctricos Ajá De hecho, en el 2014 Pues relancé el 25 aniversario Ajá Y que ahora La compañía pertenecía A Universal Music Ajá Ya son 25 años De Microchips Ajá ¿Cómo que no vamos a hacer nada? Total, le hablo A Luis De Llano Al día siguiente Era 2 de abril Ajá El 3 de abril Era mi cumpleaños Y le digo Luis Es 25 años De Microchips No, ¿qué onda, güey? Hay que hacer algo Me dice Javier, ya no tengo control De ese proyecto Pero me dio Hace cuenta el teléfono Los contactos De uno de los demás Arriba de él Hace cuenta la mano derecha De Emilio Y yo a ese güey Ya lo conocía Porque una vez Había ido a China Con otro proyecto Que yo estuve manejando Con BMG Pues me tomó la llamada De volar Le dije ¿Sabes qué? Soy Javier Ya tienen proyectos Infantiles Para el día del niño Dice No, no tenemos nada Le dije Güey, son 25 años De Microchips ¿Qué onda? Me consiguió cita Con el mero fregón De Universal en Los Ángeles Le hablé el viernes A las 3 de la tarde Dijo Vente lunes a las 10 Órale Así Dije No manches Qué fregón Pum Firmamos contrato Y salió el disco El 22 de abril Órale 25 años 25 aniversario Que ya van a ser 35 Claro, sí Ya estamos preparando algo Qué bueno Y ahí nos pasas luego El detalle Claro, claro Para celebrar Cómo manejas tu carrera solista Eres Te iba a decir bipolar Musicalmente Dime, vale, vale Pero no Deja tú Tripolar, tetrapolar Porque en tu faceta solista Digo Claro Te encargas de los teclados Y todo eso Pues sí Que conocemos tus proyectos electrónicos Pero eres muy diverso Y a la gente Le vamos a platicar De algunos Que tienes en Spotify Y otras plataformas Y otros proyectos Volve a este proyecto electrónico Que se llama The Human Heart Beat Exacto ¿Qué recopila esto? Pues es un Como un alter hijo Haz de cuenta O como un ¿Cómo se llaman las madres? Esas que andan de moda ahora Que es puro fake Un monito ¿Cómo se llaman esos? Obviamente el monito Se parece a mí Pero pues no sabes que soy yo Tomás se llama The Human Heart Beat En ese tiempo Con ese proyecto La primera rola que hice Es una canción Que se llama Ponte locochón Éxtasis Porque el EDM Y los EDCs En Las Vegas Y en varios lados Estaban fuertísimos Entonces dije Sabes que Pues tengo que hacer un proyecto así Total Empecé a producir Varias rolas electrónicas Estuve bien cerca De firmar Iban a meter esta rola De Ponte locochón A un acoplado De Insomniac Records Que son los que manejan Los de EDC Por X o por Y No se manejó Pero yo me emocioné mucho Con esa oportunidad Y tengo el contacto ahí todavía Y seguí produciendo Más rolas electrónicas Y está muy padre Porque canto en inglés Canto en español Según yo canto en francés Pero más bien es belga Y luego también Samplié un c***o en chino Y lo pongo ahí Fue EDC Wandong Y la madre Y le mandé la rola En p*** song Le dije Oye güey Aquí tengo una rola en chino Y la ch***o Entonces pues estuvo muy padre Y en el 2013 Hice una canción Pues de toda la controversia Que se armó de Facebook Que te espían Y que el Whatsapp Y que la madre Se llama La cara del libro Que está muy controversial El video Se lo recomiendo La cara del libro De Human Harvey Está en YouTube El video Y obviamente En las demás plataformas Está la canción Te decía de bipolar Tripolar Y tripapolar Porque hay otro proyecto Muy loco Completamente Que se llama Motorolo Si sabías Que iba para Motorolo Y Motorolo Te va a recordar A proyectos como Molotov Y otros Exacto Genitálica Y la madre Exacto Déjate Te platico Cómo empezó ese proyecto Pues yo la neta Tengo mucho respeto Por Molotov Y siempre he estado Muy cerca de ellos O sea los conozco bien Total un día Dije no pues Le voy a hacer una rola A los de Molotov Que fue la primera rola Que se llama Soy un p***o puerco Había un contacto Que era la que me estaba Mandando mi rola Para proponérsela A estos vatos Lo oyeron Le dijeron Es queja de estar en ch***a rola Pero la neta Nosotros somos los compositores Y si te das cuenta Nunca han grabado rolas De otro wey Más que de ellos O sea yo me quedé pensando Ah si pues hago mi p***o grupo Claro A ver Molotov Moderato Pues le pongo Motorolo Para que en el p***o mix up Estén en la misma hilera Al ladito de ellos Puse acá una M tipo MTV Con los ojos acá bien marihuanos Le pongo Motorolo Y seguía a componer rolas Y pues ya después De la de Soy un p***o puerco Hice la de flyerear Que de cuenta Dice todos los venues De Los Ángeles Hice otra Que se llama Perversa Que te brinquen acá Y que si te gusta Y luego Hice una que se llama Tengo Comezón Porque a mí me daba Comezón Muy seguido Mira ahorita hasta me rasqué la cabeza Órale Pero ya está Habla de Tengo Comezón En otro lado Que no lo puedo decir ahorita ¿Verdad? Claro que no Pero está muy padre Porque pues es la neta A veces te da Comezón Y te empiezas a rascar ¿No? Claro Y luego ya tenía Como cuatro rolas Y pum Se me prende el cerebro Porque era la de La reforma energética De México Y la chica Y compuse una canción Que se llamaba Viva México Y está súper controversial Porque hace cuenta Habla de una etapa Muy policizada Salinas de Gorda Exacto Exacto Pero hace cuenta No es una canción Que habla de un momento Muy corto de México Sino que habla No sé De 10, 15 años De historia política En México Y dice ¿Sabes qué? Estoy hasta la madre ya Y viva México Y energía en lo que nos sobra No nos puedes detener Ya no somos Después de eso Porque este disco Lo hice en el 2013 Pues se vino el mundial En el 2018 Entonces hace cuenta Que adapté los versos Y empecé a mencionar Los equipos que iban a jugar Y la madre Y le dejé el coro Viva México Primero Alemania Después Corea del Sur Tercero A los de Suecia Les daremos Truco tru Total se la mandé A la Sociedad de Autores Y Compostores De Los Ángeles Y hace cuenta Como según es Que no les había gustado Le digo ¿Sabes quién es México? O sea el equipo La selección nacional Que eliminó a tal, tal, tal Pues no va abriendo El playlist del mundial Mi rola O sea Motorola Viva México Y luego Shakira Y luego Ricky Martin Y luego Jason Derulo Y no me habían dicho Dijo Ay entró tu canción Al playlist Y ah pues Gracias Y que me mandan el link Y ay wey Está abriendo el playlist Sorpresa No, 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 no Pues me emocioné Bien cañón Sí Y hay que contextualizar Que Javier Tiene ya un buen rato Viviendo en Los Ángeles Tengo 20 años ya Y eso le ha permitido Tener un montón de contactos A nivel internacional Exacto Y regresando al tema De la bipolaridad Cepillín de hace mucho Adapté la letra Y ya por eso saqué La mayor parte de la banda En el brazo Está súper interesante El concepto de la película Y la película Total está Justin Casi al principio de la película Que sale de la factoría Y pues que le quieren quitar No sé si eran impuestos O no sé Que le rebajaron el suelo Y se va a un antro Y la canción que está sonando En el antro Esa es mi canción Pero dura un minuto y medio Sonando la canción En la película Que es increíble Yo me emocioné Pensé que me iba a comprar Una casa Pero no tanto No llegan tantas regalías De repente Pero sí ocurre Que hay un compositor principal Y luego se seleccionan Temas complementarios Y pues ahí nos dio Mucho gusto en su momento En el 2011 ¿Qué género era? Cuenta Antes de que el reggaetón Se pusiera tan de moda Porque pues yo fui a Puerto Rico Varias veces Y obviamente ya tiene toda la vida Pero esto fue Cuando nos pidieron la canción Era el 2006 Y total Dije ¿Cómo va a ser un reggaetón yo? O sea ¿Qué onda con el reggaetón? Yo no soy reggaetonero Yo soy rockero Dijo ¿Sabes qué? Dije Pensé Si me la están pidiendo Me la están pagando Pues claro que la voy a hacer Total la hice Y les encantó la rola Ajá Y primero entró A una película A la serie de Numbers A varios lados Hasta que lograron colocarla A esta película Que era Big Budget De Hollywood Y pues les encantó ¿No? Y quedó súper bien Así es Y podríamos platicar aquí Las horas El tiempo se está acabando Para esta entrevista En Rock Show Con Javier Willy Segundo Yo tengo la mala costumbre De decirle Javier Willy Junior Porque Pues mucha gente usa el Junior Pero mi jefe siempre me decía Tú no eres Junior Tú eres segundo Qué bueno Con tu papá en paz descanse Es una figura Que apreciamos mucho Aquí en la Comarca Gracias Que nos dieron la oportunidad De tener una entrevista Hace dos años Y estuvo muy padre Con Marcela Pama Necesitimos un especial de él Que se llama La vida de Don Javier Willy Exactamente Que está en sus redes Y todo por si la quieren ver Exactamente Toda una figura Don Javier Willy Y platícanos ya Para ir cerrando ¿Cuáles son las enseñanzas Más grandes En términos artísticos Que te dejó tu padre? No, pues todo O sea Yo lo que hago Lo hago por él Ajá Independientemente De la enseñanza musical Él siempre estuvo Con nosotros De manager Cuidándonos Deja tú Invirtiéndole dinero Porque ya estábamos firmados En lo grande Y la neta Se hacían loquillos Y no le querían meter billete A veces mi jefe Ponía de su lana Y luego se la reembolsaban O sea Ese cariño Y esa apreciación Al proyecto Y a sus hijos O sea Que mucha gente No lo conoce Y no se dio cuenta ¿No? Que dice No, que la siguiente Es generación de Mercury No, carnal Lo real es lo primero Lo demás No, no, no No cuenta Porque el chiste Es soportar Todo ese tiempo Un año Un año y medio Al llegar a concretar El éxito Ya cuando el pastel Está servido Y dame una rebanada No se reparte igual Carnal Venle a sufrir Desde el principio Y luego ya reclama Tu rebanada Entonces eso también Es una gran enseñanza Porque como businessman También te deja saber Qué es Nosotros teníamos un contrato Y ese contrato Se tenía que respetar Entonces yo aprendí mucho Para negociación De disqueras Y todo eso Leer los diferentes Contratos Y todo eso Pues eso lo traigo Gracias a él Exactamente Y es una doble enseñanza Porque don Javier Como te lo señalas Pues fue empresario En diversos proyectos Pero además Paleta Willy Las pizzerías Siempre fue businessman Y pues hasta La música Es un negocio Exactamente Hay que saber exigir Y que se respeten Los derechos musicales Y hacer las cosas bien Así es Javier Pues ha sido un placer Platicar contigo No, no Al contrario Gracias por la invitación Pues escuchen las rolas ¿Quieres que dé un link? ¿O qué onda? Sí, yo voy a compartir En mis redes Algunos de los links Que me has enviado Y los playlists Pues ahí están Pueden buscar De Human Heartbeat De Motorola Pueden buscar así Motorola Tal cual en Spotify JW4Kids JW4Kids Para que se lo encuentren Grabaciones de Talentos musicales O sea, compositores De aquí de La Laguna Que precisamente Acabo de firmar Un convenio Porque lo acabo de firmar Es ese compositor Con mi editora Y vamos a grabar O sea, voy a proponer Sus rolas Artistas de nivel internacional Un talentazo Este compositor De aquí Lagunero Y van a ver Va a haber grandes sorpresas Pronto Así es Y aquí esperamos Las primicias Y todas las novedades Aparte de Javier Willy Segundo Directamente desde Los Ángeles Para Rock Show Javier Pues un gustazo Haber estado No, no, gracias Héctor El gusto es mío Y pues muchas gracias Siempre que me doy una vuelta Pues me das la oportunidad De mantenerme en contacto Con los radioescuchas Lagunero Que yo Aunque ya tenga 20 años En Los Ángeles Yo me considero mexicano Y torreonense Las raíces no se pierden Se quedan En Rock Show Suele Abrazo Y por favor de la noche Y por favor de la noche Y por favor de la noche